No, no tenemos excusa de por qué no lloran su palabra a todo el mundo. No, no tenemos excusa de por qué no lloran su palabra a todos y además nos ha dicho que estará con nosotros. No, no tenemos excusa de por qué no lloran su palabra a todos y además nos ha dicho que estará con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.